Muy buenos días, doctor Hidalgo. Gracias por acompañarnos a esta hora en la mañana. Estoy encantado de compartir con ustedes, con el doctor Franco y Yoconda, y de los amigos de UCS, que nos dicen en el primer instante. Gracias, doctor. Muy gentil. ¿Cuáles han sido los puntos positivos del 2022, a su manera de ver las cosas, del Poder Legislativo? Creo que ninguno. Durante todo el año, desde que inició y con el segundo tercio de transcurrir desde el año, el Legislativo ha tenido la única intención de derrocar al gobierno. Recientemente ya hubo una declaración del único bloque que impedía que el gobierno del presidente Lazo fuera de juez. No jueguen con fuego, dijo el presidente del bloque del Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano era el único partido de esa coalición diabólica para destruir la democracia. Puede gustarnos o no gustarnos el gobierno del presidente Lazo, pero si están amenazando, como amenaza Torres en referencia a lo que sucede en el Perú, es porque se cuece la posibilidad en el próximo año, eventualmente de un golpe de Estado. Con lo cual, es que no han podido impulsar la ley de repetición, es decir, de recuperación de los bienes en manos de los corruptos. Si no pueden nombrar autoridades de control o impiden la posesión de las autoridades de control, si impiden que se legisle en materia de seguridad y en materia del sistema carcelario, yo diría que esta es la peor asamblea y la más vergonzosa de la historia republicana del Ecuador. No tiene nada de buena asamblea. Se habla de que uno de los problemas básicos o esenciales fue la ruptura del acuerdo original que tenían Partido Social Cristiano, creo, y UNES, para manejar una mayoría en la asamblea. Mucha gente piensa que fue un error esa ruptura. Mucha gente piensa, especialmente los social cristianos, que debió haberse caminado por ahí, por ese convenio inicial. Pero ¿hasta qué punto ese convenio hubiese permitido una real gobernabilidad y no hubiese sido solamente el puente a lograr impunidad de parte de los tantos enjuiciados que existen de parte de UNES? Mire, hay al menos dos tipos de social cristianos en ese momento, y todavía, pero en ese momento eran más claros. Al menos dos tipos, los nevotsistas y los no nevotsistas. Ahí no hay un monolito, eso no es cierto. Entonces, al social cristianismo, especialmente de la sierra, le estorbaba, le contrariaba el tipo de relación tan cercana que hay entre el abogado nevot y el expresidente Rafael Correa. Eso debió haberse sido aprovechado por el trabajo de operación política o por los operadores políticos del presidente Lazo para tratar de conseguir armar una coalición de partidos que tomara en cuenta incluso al Partido Social Cristiano, a la izquierda democrática y Pachacuti, pero hicieron los deberes al revés. Porque si se mantenía la coalición original, en este momento ya no estuviera gobernando Lazo, ya hubieran dado el golpe de Estado, ya hubieran posesionado a alguien, algún advenedizo, y ya estuvieran terminando de destruir el país como se han propuesto destruir. Yo le puedo dar algunos ejemplos recientes de que esta es la peor asamblea que hemos tenido en la historia de la República. Fíjense que el presidente Saquicela dice que cumplen, les ordenaron disculparse por la destitución de cuatro vocales del Consejo de la Judicatura. El presidente Saquicela paladinamente dice que es una sentencia irrita, pero la van a cumplir. Lo que no sabe esta persona de escasísimos conocimientos jurídicos y lógicos es que decir irrito es decir nulo. El primer poder del Estado, que es la Asamblea Nacional, no puede cumplir con una disposición nula. Está diciendo que está cumpliendo con una disposición nula. No lo es, pero está diciendo que está cumpliendo con una disposición nula. Después, publicaron disculpas a través de una página web. Usted sabe, doctor Franco, que la Asamblea Nacional o cualquier órgano legislativo, representativo, cualquier parte del mundo occidental se expresa a través de leyes, acuerdos y resoluciones. No habla a través de boletines. Los boletines sirven para informar a la opinión pública sobre algo. Entonces, si el juez ordena disculparse, no se han disculpado. Por tanto, caen en desacato. La Asamblea Nacional está en desacato. Después, el PSC publica un boletín diciendo que la disculpa es supuesta. ¿Cómo que es supuesta? Suponer es algo que no se puede confirmar, comprobar, pero ahí está el boletín publicado. ¿Qué nos pasa? Estamos tontos. No podemos leer ni entender la disculpa. Es una disculpa errónea y lógica. Pero es una disculpa. Vamos a ver. Que caen de desacato. Después, el juez dice, pongan, tienen que poner una placa que diga nadie está por encima del poder constitucional. En Ecuador no existe ningún poder constitucional. Otra cosa es que la constitución está por encima de cualquier disposición de los poderes públicos. Pero no es lo mismo. En Ecuador no existe un poder constitucional. El hombre está tratando de decir que hay un poder por encima del resto de poderes y eso se llama dictadura. Con el pretexto de llamarlo constitucional que no se vaya aquí a instalar una dictadura de los jueces. Un problema gravísimo que existe definitivamente en nuestro país es la dificultad de distinguir la línea que divide en un concepto del otro concepto. Y tratándose de lo jurídico y de lo legal, encontramos de que hace mucho tiempo los señores jueces parece que perdieron los libros. Usted, dentro de su amplio conocimiento de lo que son las disposiciones legales, ¿qué piensa que está ocurriendo dentro del sistema educativo de formación de jueces, de formación de juristas? ¿Se está escogiendo mal o se están formando mal y nos vemos obligados a tomar lo que tenemos? Mire, cuando... ¿Qué será? En el 2007, 2008, trajeron a Giovanni Ferragoli, que es el académico italiano que impulsa el garantismo penal. Él se sorprendió con la constitución del Ecuador. Dijo en una conferencia en la Universidad Andina Simón Bolívar, conferencia a la que yo asistí, que le parecía absolutamente fascinante que esto pasara de lo académico a lo práctico. ¿Cómo se practicó esto en Ecuador? Fíjese que estoy tomando en cuenta lo que usted me indica, qué pasa con la educación, pero también qué pasa con la práctica política, porque estamos hablando de ambas cosas. Primero, que aplicaron, como se ha aplicado otras disposiciones, copiando y pegando. Copiaron y pegaron el garantismo penal y lo convirtieron en garantismo constitucional. E hicieron una constitución que es una colcha de disposiciones, entre esas incluso contradictorias, y nos impusieron un régimen de excepción permanente. Esa constitución tiene que derogarse y tiene que sustituirse por una nueva que funcione como funcionan las democracias en cualquier país de Occidente. Es decir, con tres poderes del Estado, con Estado de Derecho, con derechos humanos, con minorías, con mayorías, con votaciones transparentes, con administración pública organizada. Es decir, como funciona aceptablemente cualquier democracia. Pero impusieron eso para meter por debajo de la mesa, es decir, en la letra chica de la Constitución, todas las organizaciones, todas estas organizaciones del crimen transnacional, del narcotráfico, de la corrupción transnacional, del lavado de dinero, para poder, a través de la Constitución, robar como robaron. Entonces, tenemos una Constitución pésima, porque es pésima reconocida, incluso por... Bueno, vamos a ver. Solamente hay dos personas que dicen que es una buena Constitución. Un prolífico escritor argentino que fue juez de la Suprema de Argentina, que lo trajeron, hay que hablar en un motel lujoso sobre las maravillas de la Constitución y sobre la nulidad de la sentencia que condena Rafael Correa, y un abogado de Guayaquil que es un lenguaraz, un insultador, y con pésimo acento florentino, que no me acuerdo en este momento el nombre. Bueno, y que la gente lo sigue, porque vamos a ver, en Ecuador a la gente le gusta seguir precisamente a las personas con este tipo de perfil. Estas dos únicas personas defienden con algún argumento que la Constitución es buena. Es una Constitución pésima, hay que derogarla. Entonces hay que derogar el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Porque ahora nos está dando muchísimos problemas. Esa Constitución pésima que no se entiende, que está mal escrita, que tiene faltas de ortografía, que tiene faltas de redacción, que tiene faltas a la lógica y al entendimiento del funcionamiento del derecho, es la que nos da todos estos problemas. Lleve esa Constitución, yo le pido, y les pido a los amigos que nos escuchan y que nos ven, a la práctica. Bueno, sucede lo que sucede. Tenemos un control, tenemos un control constitucional desconcentrado. Es decir, cualquier juez de cualquier parte del país puede expedir medidas de orden constitucional y liberar a narcotraficantes, a delincuentes, a corruptos, en cualquier parte del país. Y es lo que ha sucedido y lo que va a seguir sucediendo. Lo que necesitaba el Ecuador era un control concentrado. Es decir, que todas las acciones constitucionales se sometieran únicamente a una sala especializada de lo constitucional en la Corte Suprema de Justicia. que hubiera, pero no hay, porque la cambiaron por una Corte Nacional o en el Tribunal de la Corte Constitucional. En el Ecuador se llama Corte Constitucional. Ahí debe haberse concentrado absolutamente todo. Que llegaban miles, y centenarios de miles. Bueno, necesita entonces un grupo de funcionarios que escoja qué acciones constitucionales eran viables. Ahora mismo, un juez constitucional pide que se declare poder constitucional a los jueces. Esto es una dictadura. Definitivamente. Y es una dictadura precisamente porque tenemos una constitución pésima, que además no se la puede enseñar en las facultades de jurisprudencia y de derecho del país, porque es impracticable, inaplicable y un mamotreto ideológico impuesto por el socialismo del siglo XX. plantearon, para terminar, doctor, plantearon la posibilidad de que la única manera de podernos librar de esta constitución y de todos los problemas que esta genera sería el convocar a una asamblea constituyente, pero de régimen limitado. Esto es, que en la convocatoria se establezca para qué, cuándo, cómo y dónde y qué no más tiene que revisar y resolver. ¿Usted estaría de acuerdo? ¿Le parece que es el camino correcto? Mire, hay algunos caminos. A mí me parece que hay algunos caminos. Para los ultraconservadores del socialismo del siglo XXI, la única forma es convocar a una asamblea constituyente que reprende una nueva constitución. Yo no creo eso. Los países no pueden estar sometidos a las equivocaciones de los legisladores del pasado. Yo creo que esta constitución se puede derogar con una consulta popular y a mí me parece que los poderes representativos del Estado, especialmente el poder ejecutivo, que es el que concentra en una sola persona la mayor legitimidad del país. Fíjense lo que está pasando ahorita en la asamblea. Es una asamblea que tiene el 2% de aceptación. Fíjense que en cualquier encuesta, en cualquier tipo, el 3% es el error estadístico. Eso significa que entrando el 2% en el error estadístico es posible que tengan el 0% que a nadie le guste esta asamblea. A nadie. A nadie. Entonces, ¿quién tiene la legitimidad en el orden personal, el presidente de la República? Él es el encargado, por desgracia, no despierta de su ensoñación de administrar el país como si fuera una empresa. pero él es el encargado de convocar a los juristas más prolíficos, más destacados, más honorables, más decentes y elaborar una constitución que recupere lo mejor de todas las constituciones. Tal vez se encuentre algo excavando, rascando en esta constitución y elabore una nueva constitución y convoque a una consulta popular para poner en vigencia una nueva constitución y que se discuta en ese Congreso constituyente con facultades limitadas, Congreso, Legislativo, Legislatura, Asamblea, Senado, como usted quiera llamarle, no importa, lo importante es que es un cuerpo colegiado que se reúne a discutir de forma limitada los elementos que se encuentran en esa constitución redactada. A mí me parece que eso no tomaría más de medio año, no tomaría más de medio año y tendríamos una constitución que regule la realidad del país y no los sueños trasnochados de un grupo de comunistas que son anteriores a la cuyo pensamiento procede a digamos antecede a la segunda guerra mundial que se olvidaron que hubo guerra fría que se olvidaron que cayó el muro de Berlín que se olvidaron que se disolvió la Unión Soviética y tengamos una constitución para estos tiempos constitución con crimen transnacional con narcotráfico con crímenes cibernéticos que necesita transparencia institucional que necesita viabilizar la administración de los recursos públicos que los incidentes petroleros sirvan para algunas cosas y no para otras necesitamos un nuevo sistema constitucional político e incluso de partidos y de representación más actual y más acorde a nuestras circunstancias y no el sueño trasnochado de un grupo de élites intelectuales que no pasaron de las publicaciones de la década del 60 del 50 o del 70 doctor le agradecemos profundamente por habernos acompañado no nos queda más que desearle una feliz navidad un feliz año y esperamos pues en otro momento poder seguir conversando más largamente sobre si es que estos puntos que se van exponiendo en diferentes niveles en medios van haciéndose realidad doctor gracias por estar con nosotros felices fiestas también para ustedes Eduardo y yo con la y para todos los amigos de la UCSG radio televisión y de la universidad por supuesto y del país que nos escuchan y que nos ven un abrazo fuerte y que tengan feliz estuvo con nosotros el doctor Gabriel Hidalgo analista político de la UCSG 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 de la UCSG